Por la derecha José, atención que vuelven a perder el balón, se viene el Chelo Gómez abierto al Jair, velo a Jair, velo a Jair, me canto el tercero, me canto el tercero, sí, 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 sí. Muy bueno el rendimiento de Gómez En el equipo de Aurora en el medio campo Ahí haciendo pared con Valentierra En una jugada corta en el córner Y nuevamente la pelota para el goleador Entonces tiene una delantera realmente temible Es bueno el centro nuevamente de Gómez Virtud del delantero colombiano que la amortigua ¡Suscríbete al canal! 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 Cuarto gol de Marcelo Gómez en el campeonato clave. Muy buen jugazo, muy buen pelotazo Engaña obviamente el bote de la pelota Al portero del equipo de Real Mamoré Y tenía ganas el equipo